Música Hola, muy buenas chicos, aquí está yo, Mestarramuel19 Y estamos en Minecraft 1.9 en el segundo capítulo Y estoy volviendo de la pirámide para casa Para poder hacer un poquito de cultivos y tal Que me había quedado pendiente Que al final conseguí las semillas, pero no hice cultivos Así que voy a intentar volver a casa Una vez en casa me pondrás a los cultivos Cultivaré ¿Vale? Hostia, que cunillet Que pechiquitines que son Cultivaré, ¿vale? Y después, pues Volveremos, vamos a ir a la pirámide Digo a la pirámide, a la villa que he visto por ahí Vamos a seguir plantando de mientras Esto que vamos viendo por aquí Porque la verdad, lo acabaremos usando Lo sé yo Ahí va Muy bien Y esto también, así Así, 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 así Así Perfecto, de momento ya tenemos esos cultivos por ahí ya puestos Y vamos a ir, vamos a coger Y vamos a poner un par de Un par de cubitos también Para conseguir unas semillas más Vamos a conseguir una asada Vale, ¿dónde está mi cueva? ¿Dónde está mi cueva? ¿Ya he perdido mi cueva? Ya he perdido mi cueva, loco Ya he perdido mi cueva Ya he contado vaquitas Hostia, una araña se ha escuchado por ahí A ver, hijos míos Aparecer Aparecer, por favor, aparecer Lo que necesitaré también serán Un poco de Necesitaré hacer la cama, eh Y sé bien a lanzarme las tijeras Porque Al final ¡Aaah! ¡Vaya estornudo que he pegado! Madre mía, iba con un noco aquí todo Uf Me haré por aquí lo de las vaquitas, eh Ya os lo digo ya Uf De momento está nuestra base Vale, vamos a dejar esto por aquí Y tengo aquí todo esto Que esto la verdad es súper importante Ahora mismo Y me voy a hacer un montón de palos ¿Por qué? Porque así ya me llevo hechos Voy a hacerme por aquí Una asada de piedra Ajá Tengo agüita por aquí Así que me voy a intentar hacer ¡Hostia! Ya se ha hecho de noche Me cago en la hostia Tío Me cago en todo Sube Sube por aquí Madre mía, ¿no? Sube rápido, hostia ¡Me cago en todo lo cagable! Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te digo? Que acabo menos subiendo por aquí Que acabo antes Acabo menos Puto gilipollas Vale, por aquí Y por aquí no se spawnaría nada, ¿no? Digo yo Vale, pues me parece a mí Que esta zona la voy a expandir Así Muy bien Esto por aquí Y por ahí veo que hay un lago de lava, ¿no? ¿Verdad? Me parece a mí que por ahí Hay un laguito de lava Que está como claro Y a la vuelta no tengo nada Ahí Que me gusta así a mí Vale Perfecto Se ha llevado un montón de semillas para ahí abajo Ajá Perfecto No hay arcilla, no hay nada Así que guay Muy bien Por aquí Y vamos a ir recogiendo todo esto por aquí Hay un zombie No me ha trackeado todavía Perfecto Vale Lo que tengo miedo ahora son de los creepers Tengo mucho miedo de los creepers Así que Con eso tengo que tener cuidadito Pues nada Vamos a comenzar haciendo un agujerito por aquí Voy a hacer otro por aquí Y otro por aquí Vamos a hacer el típico cultivo en líneas Mira, ya ha aparecido un creeper y un esqueleto Pero si están al lado mío ¿Cómo es que se spawnean? No entiendo No deberían de spawnearse, ¿no? Tú, cerdito Ahí, ahí Ahí, ahí Tú no me has visto, ¿vale? Tú no me has visto Un enderman Me siento tentado Me voy a hacer La típica estructura ¿Vale? Para poder llamar a los endermans Que es algo tal que así Y yo me cago en todo Aquí Es algo tal que así ¿Vale? Es así Más o menos, ¿eh? Ya lo digo yo Ven aquí Vente para aquí Venga, ven Que quiero estar protegido Mientras tanto Cruz, hijoputa ¿No se va a hacer TTP o qué? Ven Joder Es que si me va no, se me revienta Venga, hasta luego Ahí, ahí Gol Me va a matar Me va a matar, ¿eh? No, loco ¿Dónde estás ahora? Ey No quiero salir de aquí ¿Dónde está? Que me va a matar, ¿eh? Ya lo veo yo Es que Paso, tío Esto Esto es así, ¿no? ¿Verdad? Sí, me gusta así Así lo ponemos Igual que los demás bloques Así Oye, ¿dónde estás, Enderman? Es que me mata ¿Dónde estás? ¡Hijo puta! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío ¡Buah! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Está lleno de zombies ahí ¿Qué dices? Mira, quiero ir para allí Y no puedo ¿Por qué? Porque hay una mierda de esqueleto ¡Ah, tío! No me gusta esto, ¿eh? Estoy a dos corazones y medio ¿Tengo flechas? No tengo flechas Puta madre, chaval Puta madre Pues vamos a hacer mi técnica La del cobarde, vamos Me voy a tirar aquí Me voy a tirar aquí Y he tomado por culo, ¿sabes? Me voy a poner aquí Me voy a poner aquí Así me voy a poner esto ¿Vale? Me voy a poner aquí una antorcha Me voy a poner así A picar para aquí ¡Hala! Y de paso pillo y hierro, vamos Así Y voy a intentar llegar No sé si mi base estaba para allí, ¿eh? Espérate, porque yo no estoy orientado ahora Y me voy a asustar para ahí Ahí Vamos para ahí A los estrang Así Me voy tirando para aquí ¿Por qué lo hago así? Porque no quiero morir, vamos No quiero morir Estamos en el primer capítulo Y la verdad es que no me apetece en absoluto nada morir Así Ya sé que me queda Que el pico está muriendo Lo sé Pero tengo este Y si no, tengo madera Y tengo piedra Para poder hacer No me apetece en absoluto La verdad Tiro así Un poquito Vámonos ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Ole! ¿Estoy dónde? No quería estar ¡Jeje! Pues no sé dónde ha caído esa mierda Pero bueno Estoy aquí Vale Estoy Aquí Estoy aquí, ¿verdad? Estoy en esta zona En la que no quería estar Verídicamente Es verdad Porque por aquí Es donde me puede aparecer el esqueleto Pero como no me ha traqueado Traqueado, perdón Pues no pasa nada Voy a poner estos cofres por aquí Que esta de momento Va a ser nuestra base Así que No me incomoda Dejar nada por aquí Es el sitio más seguro Que tenemos de momento Así que Y esto Lo dejo así Muy bien Y voy a dejar Casi todo lo que tengo por aquí La verdad Porque tampoco me interesa llevarme nada Y esto por aquí A ver si se hace Ah, claro La riego no se puede abrir Vale No pasa nada Anda Qué guay Vale Pues vamos a dejar todo esto por aquí La manzana dorada también Un puntazo Haberlo encontrado La verdad Esto lo vamos a poner ahí Así, así Y a mí me gusta Hacerme el inventario Y así ¿Ves? Esto lo La vamos a poner por aquí Mientras tanto ¡Eh! No sé si se está ahogando ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? Que estoy súper tocado de vida ¿Eh? Yo no quiero que nadie me mate Necesito carbón Que el carbón lo he dejado aquí Ahí Y esto por aquí Y esto por aquí Me voy a hacer otro horno Ya que estoy Porque la verdad Me vendría bien Y la mesa de crafteo La voy a sacar de aquí Ah, sí Y a ver si puedo poner el otro Sí Y luego tocar Ole, ¿no? Me gusta llevarlo así ¿Por qué? Porque es guay Me suenan las tripas, loco Eso es que tengo hambre Calypso Prepárame algo Ah, pobrecito Que no está Ni siquiera Me voy a comer esta Esta mierda, ¿eh? A ver si por casualidad Puedo ir regenerando algo ¡Oh! Me lo he comido gratis ese Vale Regenero súper lento Con esto Vamos Que no regenero Medio corazón Cada montón de segundos Buah Qué comida más mala Vale ¿Qué podemos hacer de mientras? Necesitamos hacer Un par de picos Voy a llevar dos picos Pasar dos picos Aquí un momentillo Esto lo pongo Así 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 Muy bien Ah, que me he hecho tres picos Ole, ¿no? Perfecto Vale ¿Qué podemos hacer? Esto me lo llevo Esto lo dejo Esto lo dejo de mientras Me voy a hacer con esta madera Unos palos Y con esto también otros palos Tengo palos, ¿no? ¿Por aquí? No, no tengo más palos Y por aquí tampoco Ah, sí, los tengo aquí en la... ¡Ajá! Puto genio Vale, de mientras haré Algo tal que así Y tal que así Para tener todo palitos Y por aquí Ya tengo algo de comida decente Así que ¡A gome! Vale En cuanto salga de día Que ya se está haciendo de día Bien, 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 bien Me voy a llevar estos dos cubitos Este hierro me lo dejo por aquí Me voy a llevar estos bloques Por si acaso Vale, ¿qué más me puedo llevar de mientras? De momento Una esmeralda Por si puedo tradear Alguna cosa chula Me voy a llevar esto por aquí Esto lo dejo por acá Y me voy a llevar unas... Me voy a llevar todo este carbón Y ya me voy para arriba Me voy a llevar así Esto Y al final nunca acabo haciendo lo del cultivo Ya lo sé yo Y por aquí voy a ir pasando mucho Me da mil el presentimiento Así que voy a ir haciendo así A poder dejar el caminito hecho Más que nada por comodidad No te creas que por cualquier otra cosa Para correr Por encima de ello y ya está Vale, pues vamos ya para ahí Ahora que tenemos comidilla Me da la sensación de que como que corremos un poco lento No sé Pero bueno Supongo que serán sensaciones mías A ver qué suerte tenemos aquí en la villa A ver qué es lo que podemos hacer Y a ver qué... Qué cosa está tan guay Vale, a ver Vamos Vamos, ¡corre! ¡Corre! Pequeño cabrón ¡Corre! ¡Hostia, pero se te gasta el hambre un montón de rápido, ¿no? Vale, pues estas son zanahorias, chaval Ya está hecho Granjita de cerdos Granjita de cerdos Vamos a dejar esto aquí ¿Qué es esto? Patatas Zanahorias y patatas Ya está ¡Está roto! ¡Esto está roto! Puse yo ahí eso Así, 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 así Y ya está Pues na Ya está Papel Poder 2 Me, no me interesa Esto, papel Protección de otras flacciones No me gusta en absoluto ¿Y tú qué me das? Carbón Vamos, basura ¿Y tú? Más basura Tú, tú me interesas Tú eres de los buenos 37 Eres un poco caro, ¿no? Hijo de puta Vale Esto también, ¿no? Va Lo voy a dejar todo saqueado esto Ahí va, así Esto, por acá Vamos Macro granja Que me voy a hacer, chaval Macro granja Y esto me lo Esto es trigo Me lo voy a llevar Porque ¿Y patatas? What the fuck Así Digo patatas zanahorias Vale, otro por aquí Vente pa' aquí, anda Me llevo el trigo ¿Por qué? Por las semillas Para poder luego farmear vacas ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? Semillas de remolacha ¡Oh! ¡Hostia! No sabía yo que Que Golpeando otras Otras cosas También te podían dar eso ¡Hola! ¿Cuero? Anda, que te follen, chaval Es que Cacho inútil Vale Por aquí Y tú Nada Y tú que me das 38 Peor que lo otro, ¿sabes? Timador ¡Ah! Es una pena que no tengamos librerías Porque ya sería la clave ¿Eh? ¿Qué es eso? Lo estoy viendo como de reojo Ahí hay otro Un aljibe de estos Para beber, vamos Vale, pues esta villa La verdad es que está muy bien Me llevo un montón de cositas gratis Me llevo a los cultivos Que es lo que verdad que Lo que más me interesa ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! Que ya estáis plantando otra vez ¡Ah! ¡Qué guay, ¿no? Pues plantar, hijos míos Plantar Esto es otra villa Es otra villa Vamos Vámonos Vámonos Otra villa Doble villa en un episodio Estás haciendo épico Vamos Vamos Corriendo, corriendo Estoy como Estoy entusiasmado Vámonos Ole A ver qué hay A ver qué tenéis por aquí Hostia, un montón de vaquitas Tengo vacas cerca Así que lo que voy a hacer Hostia, calabazas Piravilla Piravilla Tenemos piravilla Tenemos piravilla Tenemos piravilla Ole Ole Tenemos piravilla 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 Así Pam, pam, pam Tú roto Y tú por aquí ¡Guau! Lol ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau ¡Guau, guau, 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 guau! Me estoy forrando, loco Otra manzana de lado Vámonos Y esto me lo llevo ¿Por qué? Porque sí Y esto me lo llevo Esto me lo llevo Un diamante ¿Vale? Protección 3 Vámonos 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 Esto está roto, eh Así Me llevo dos libros Protección 3 y golpeo Otra manzana Madre mía, estoy rotísimo Estoy rotísimo Y los cofres Los cofres me los voy a llevar también Porque Estoy escaso de cofres La TNT no me la llevo Porque la verdad No me interesa en absoluto ¿Qué crees que os diga? De momento no me interesa Si me interesara ya volvería ¿Por qué? Por, por, por For fun Ya está Vámonos Nos pillamos esto Y nos pillamos por arriba ya Vale, ¿qué es esto? Tenemos arenita Pues hacemos así Y esto Hacemos un momentillo Esto es basura, loco Esto es basura Esto lo tiramos así Fuera Y esto así Y ya está Vámonos Así Ole ¿Y dónde estaba yo? Aquí ¡No! ¡Ajá! Me caí Y así Vale Ahí Vale Y estamos aquí Calabazas Ahora las pillaré Me haré un hacha al final Me acabaré siendo un hacha Porque lo veo que Voy a acabar antes Vale Aquí ¿Y aquí qué hay? Aquí está el tonto El coño este ¡Hostia! La remolacha, ¿no? Sí, sí Remolachas No puedo comer Oh, pues me llevaré unas cuantas remolachas Así Simplemente por tener el cultivo ya, eh Y las patatitas ya también Ya que estamos Para tener ¿Y tú? ¿Qué tienes aquí? 38 Eres caro, hijo de puta No hay nada, ¿no, tío? No hay nada O sea, ¿qué ratas que son aquí? ¡Ahí va! ¡Hola, Kunijet! Vamos, no hay nada aquí Tampoco Pero me voy a llevar este hierro Ya que está Y carbón Bueno Ya pillara en otro lado Estamos lejito de casa De los Spawn Chucks Vale, guay Estamos haciendo un montón de cosas en este capítulo, eh La verdad estoy a gusto Esto está bien por aquí Esto por aquí Esto por acá Y lo que tenemos que hacer ahora va a ser Volver a caza O Por donde sea Y empezar a hacer cultivos a lo loco Porque es que ya tengo Ya me da para hacer cultivos Viste que hacía, hijo de puta Me quería morder las piernas, cabrón No jodas Que Vale, no Nada, nada, nada Digo, a lo mejor hay otra villa ahí o algo, ¿sabes? Vamos a intentar subir un poquito más los chunks Ajustes de vídeo 22 Así Y vamos a intentar subir por aquí Por aquí Así Pip, 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 pip Para poder ver un poquito más a la lejanía Voy a comer esto Vaya mierda, ¿no? Esto Luego tendré las semillitas Tengo las semillitas para comérmelas luego No pasa nada Voy a comer una chuleta, eh Me parece a mi Me voy a tomar zanahoria Que tengo un montón Vale, por allí no hay nada Por allí Tenemos la pirámide, la otra pirámide con la villa Vale, perfecto Pues lo que voy a hacer ahora Voy a intentar hacer un waterdrop ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Y me ha salido ¿Por qué? ¿Por qué sí? Voy a dejar esto, me voy a llevar lava Porque vamos a hacernos ya las chuletitas Vale, ya está cocinado Esto es lo que me gusta a mí, eh Que en Minecraft a veces tiene estas cosas que son como Vale, ve aquí Vale, comidita Las otras ya huyen, ya están diciendo Uy, que este nos quema Uy, que nos quema ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? Le he sacado leche, ¿sabes? Con razón, le he sacado leche Que le he dado mal el click ¡Ay! ¡Ay! Que te mueras, hija puta Vale, ya está Muy bien Todo el resto de cosas que hay en esa villa La verdad es que no me interesan en absoluto Así que, pasando De momento lo que voy a hacer Va a ser esto Así Voy a pillar por aquí Aquí Ahí, muy bien Ya está Y vosotras lo mismo Ah, los chunclos Voy a bajar porque total No los necesito tan alto Así Sí, porque me gusta Tampoco lo necesito Ah No Ahí Ahí Ole Y tú Aquí ¡Vámonos! Y cuero Cuero, 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 cuero Bueno, ya tengo buena comida Pero me voy a llevar toda la comida de la zona Voy a destrozar la vegetación Y la fauna Porque Porque sí Porque así Yo como más Ahí Vámonos Vale Aquí hay un montón de cosillas ¿No? ¡Hostia! Pedazo de rabete Bueno, no sé qué es Es como la entrada de una cueva Pero ¡Ey! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedes venir aquí, señora vaca? ¡Hostia! ¿Qué dices de noche? ¡Ey, hija puta! ¡Pues te vas a cagar igual, eh! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérete! Se hace de noche Se ha hecho de noche ya Me ha dado comida igual, ¿no? Esa Y yo me voy a quedar aquí, eh Igualmente Voy a arriesgar la noche Me parece O no No voy a arriesgar la noche ¿Por qué? Porque ya solo he de chapar el capítulo Ya que Es la horita Es la hora ya Ha sonado la alarma Así que el capítulo Se va a tener que acabar por aquí El resto de cosas Que hagamos Ya serán los próximos retos He intentado acumular Retos del primer capítulo Y retos para el segundo El capítulo Simplemente para Poder hacer algún capítulo Dedicado a los retos ¿Vale? Y al spam de los suscriptores Sí, sí Así que si te ha gustado el vídeo Dale like Coméntalo Comenta el reto Sobre todo Que el reto es muy importante Comentarlo Para que la serie Continúe ¿Vale? Si te está gustando Si te está entreteniendo La verdad es que Hazme ese favor Sí, anda No seas mala gente Y coméntame algo ¿Vale? O sea Tete Siempre fuertes ¿Vale? No Fuera de coñas Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Vale? ¿Vale?